Hola a todos, espero que se encuentran muy bien, al igual que sus familias. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Ibu, mejor conocido como Ibu. Es infección de vías urinarias. Recuerden que la parte, déjame sacar mi apuntadorcito, que siempre me es más fácil. Siempre olvido sacarlo antes de empezar. Permítanme. Bueno, recuerden que la parte de todo el sistema urinario, todo, se encuentra completamente estéril. A partir de la uretra anterior ya vamos a encontrar colonización por bacterias. Principalmente Staphylococcus aprophyticus. Pero podemos encontrar Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. Y, bueno, todo lo demás, a partir de uretra anterior para atrás. Todo, todo, todo. Los ureteros, obviamente los riñones, la vejiga, se encuentran completamente estériles. Entonces, eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque una infección de vías urinarias nos va a dar una inflamación que puede ser desde la parte de la vejiga, que le llamamos cistitis, puede ser aguda o crónica, prostatitis en los hombres, obviamente, pielonefritis, que ya es una infección que se encuentra en los riñones, o uretritis, ¿vale? Que es donde está la uretra. Entonces, ¿cómo vamos a definir infección de vías urinarias? Bueno, pues es la colonización de cualquier parte del tracto urinario, por obviamente microorganismos patógenos, por microorganismos que llegan ahí. Y, bueno, usualmente son bacterias. También cabe recalcar que nada más nos va a dar infección de vías urinarias por un agente etiológico. O sea, es lo frecuente, ¿vale? Y el 80% de las infecciones de vías urinarias, el agente causal va a ser Escherichia coli. Algunas bibliografías llegan a comentar que también hasta el 85% causante es Escherichia coli. ¿Por qué va a ser Escherichia coli? Sí, porque, bueno, recuerden que esta bacteria es parte de nuestra flora normal. Y muchas veces lo que hace o lo que pasa es que no existe una buena educación en el aspecto de limpieza. Entonces, las niñas, las mujeres, tenemos la uretra mucho más corta que los hombres. Por lo tanto, cuando van al baño, defecan, se limpian de atrás hacia adelante y entonces arrastran toda esa flora. Es importante recordar que siempre hay que limpiarse de adelante hacia atrás. Deben de decírselo a sus pacientes. Aunque suene algo muy sencillo, es importante recalcarlo. Aparte, las niñas, recordemos que también mucho tiempo andan con vestiditos, andan sentadas ahí revolcándose en todo el cuarto, en todo el piso mientras están jugando. Y otra cosa también de mencionar es que las mujeres que inician vida sexual, pues también son susceptibles. ¿Por qué? Porque, bueno, el hecho de tener relaciones sexuales, pues directamente muchas veces el pene no entra de forma directa vagina, sino pues que anda ahí para abajo. Entonces, arrastra también, ¿sale? Aparte de algunas prácticas sexuales que tienen los pacientes, que, bueno, siempre les he dicho que nosotros no somos nadie para decir qué está bien, qué está mal, pero sí debemos de decir cuáles son algunos factores de riesgo y qué es lo que tienen que realizar, ¿no? Por ejemplo, utilizar cambio de condón, si es que va a introducirse en un orificio o en otro, etcétera. Porque si no, bueno, también lo que provoca es que arrastren la flora y, bueno, puede iniciar una infección de vías urinarias. De hecho, es muy frecuente en mujeres, muy frecuente, tan frecuente que se dice que el 50% de nosotras, al menos una vez en nuestra vida, nos va a dar una infección de vías urinarias. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser las más susceptibles? Aparte de que dijimos, pues, las niñitas escolares, las mujeres que inician vida sexual también, las multiparas, ¿ok? Las diabéticas. ¿Por qué las diabéticas? Porque, bueno, recordemos que también una mujer diabética está orinando un exceso o una cantidad mayor de glucosa, ¿vale? Y, por lo tanto, pues, sirven como un medio de proliferación de estos bichos. Las embarazadas. Ahorita vamos a hablar específicamente del porqué las embarazadas. Las pacientes hospitalizadas, sobre todo porque en pacientes hospitalizadas se utilizan las ondas urinarias, ¿sale? Las ondas tipo foley. Y, entonces, el hecho de que tengamos una sonda, pues, nos predispone más a tener una IVU. Y, bueno, obviamente las malformaciones congénitas, que es en una minoría. Y, bueno, también es importante recalcar y decirles a los pacientes, a las pacientes, sobre todo, que utilicen ropa interior, que sea de algodón, el utilizar mucho tiempo, ropa muy ajustada, el que se estén aguantando mucho tiempo para ir al baño ustedes, por ejemplo, muchas veces de, a la siguiente clase voy, a la siguiente clase voy y ya pasaron dos horas y no van, ¿no? Entonces, también son factores de riesgos importantes. ¿Por qué las embarazadas? Bueno, pues, resulta que en una embarazada existen diferentes, claro, cambios anatómicos y funcionales. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Una mujer embarazada, lo que va a suceder en ella es que el bebé va a empezar a oprimir, porque va a empezar a crecer, va a empezar a oprimir los órganos. Y, entonces, el hecho de que comprima va a oprimir los ureteros y van a hacer a que la orina se acumule más tiempo ahí, que se estanque. Y, por lo tanto, pues, va a ser un medio de cultivo ideal para los microorganismos. Otra cosa importante en las embarazadas es que existe un aumento en la progesterona y va a hacer a que se relaje la musculatura, tanto en la vejiga como en los ureteros. Y, por lo tanto, pues, va a hacer a que el flujo de orina sea más lento y también se quede más tiempo rezagado. Aparte, recordemos que la embarazada es una paciente inmunodeprimida, cambia también el pH, se hace mucho más alcalino y, bueno, también hay mayor eliminación, mayor filtración de proteínas conforme va avanzando la gestación. Entonces, para ellas es bien importante checarlas, ¿va? Entonces, en las embarazadas, debemos recordar que los laboratorios iniciales que se tienen que realizar para ellas, pues, siempre va a ser una citometría hemática. ¿Para qué? Pues, para revisar, obviamente, cómo se encuentra la cantidad de hemoglobina, porque sabemos que ella va a sangrar al final. Entonces, aparte, bueno, ustedes recuerdan que siempre se les manda ácido fólico, fumarato ferroso, independientemente para el bebé, para la cresta neural. También es importante para la producción de glóbulos rojos. Entonces, debo ver, primero, bueno, si mi embarazada no tiene anemia, síndrome anémico. Ok, otra cosa que voy a ver en la citometría hemática son los leucocitos para ver si no hay alguna enfermedad, alguna infección. Ok, este, de ahí sería, bueno, la química sanguínea es importante saber cómo está funcionando su riñón. ¿Vale? Y, este, se le va a mandar su examen general de orina. El examen general de orina tengo que revisar si mi paciente tiene una infección de vías urinarias. Porque las infecciones de vías urinarias, aunque parece algo como muy simple, en una embarazada puede provocar un parto pretérmino. Y, entonces, puede iniciar el proceso de parto, este, mucho tiempo antes del término de la gesta. Y, bueno, es todo un caos porque, aparte de que nos hace correr, muchas veces, bueno, los niños tienen que quedarse en una incubadora. Y, bueno, es de verdad todo un relajo. Entonces, nosotros tenemos que estar bien al pendiente de esto. Otro laboratorio que se manda a las embarazadas siempre es su tipo de sangre, ¿sale? Y, este, y su factor RH y prueba de VIH y VDRL. Y, bueno, eso serían como que las pruebas básicas que necesitamos para nuestro paciente. Para nuestra paciente. Entonces, después, alrededor de dos meses, tres meses que van a estar viéndolas, en realidad se necesita para un buen control unas seis veces de consulta, este, durante todo el embarazo. Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a mandar, cada dos meses, bueno, que la vamos a ir viendo, le vamos a mandar su examen general de orina y preguntarles, ¿vale? Otra cosa importante para las embarazadas es que debemos de estar muy al pendiente de que cuando empiece la semana 20 para adelante, este, tenemos que revisar que no empiece a tener algunos cambios. Por ejemplo, en el aumento de presión arterial, este, ver cómo está filtrando, les digo, su riñón, ver que no empiecen con síntomas vasomotores, o sea, que no vean lucecitas, que escuchen como que se les tapan los oídos, que se sientan muy cansadas, que se hinchen mucho. Y, bueno, eso tiene que ver con la presión porque, pues, puede darles preeclampsia. Y la preeclampsia, si yo no la controlo bien, pues, puede evolucionar a una eclampsia. Y, bueno, las pacientes terminan convulsionando y pueden terminar en algo fatal como la muerte del producto, la muerte de ella. En México está muy penado la muerte materna. Entonces, deben de tener muchísimo cuidado con ellas. Y, bueno, algo tan simple como es un examen general de orina es súper importante, ¿vale? Entonces, para los hombres, los factores de riesgo van a ser diferentes porque les dije que la uretra está más grande. Entonces, uno de los factores de riesgo importantes es que sean mayores de 40 años. Bueno, a partir de los 40, 50 años, dependiendo de cada hombre, de por sí van a tener una hiperplasia prostática. Esto es algo normal que va a ocurrir en todos los hombres. Entonces, pero, bueno, no todos los hombres van a tener sintomatología, ¿vale? De esta hiperplasia prostática. Entonces, se recomienda que todos los pacientes que tengan arriba de 50 años, se les realice tacto rectal, ¿vale? Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero, doctora, existe el antígeno que les va a decir si es que tienen el antígeno prostático, si es que llegan a tener cáncer de prostata. Bueno, ese antígeno sí se eleva, pero hasta que ya transcurrió un tiempo considerable, ¿no? Entonces, de que empiezan a tener estas, de por sí van a tener la hiperplasia prostática, pero para que pueda evolucionar a cáncer, tiene que elevarse a ciertos niveles para ser detectados el antígeno, ¿no? Entonces, lo ideal, les digo, que todos hasta, se dice que ni al mejor amigo se le perdona, se le tienen que realizar su tacto rectal, ¿vale? Después de los 50 años, para ver cómo se siente la próstata. La próstata debe de sentirse como la parte de su palma o como su nariz, así, es del tamaño de una bellota. Y debe de sentirse lisa, ¿vale? Y se van a sentir los lobulitos. Pero no debe de sentirse dura, como empedrada, porque, bueno, eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces, un examen que es muy rápido, barato, es el tacto rectal, ¿vale? Entonces, los pacientes hospitalizados, obviamente, ¿por qué? Pues también por el hecho de que van a tener sondas urinarias. Diabéticos, ya platicamos por qué. Y en los niños, los niños es bien raro que les dé infecciones de vías urinarias. Entonces, hay que buscar que no tengan alguna malformación congénita del riñón o de los ureteros. Y, por lo tanto, estos niños que llegan a tener infecciones de vías urinarias, que es muy, muy raro, tendrían que mandarle a un otro sonido renal, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser algunas de las alteraciones congénitas? Pues puede haber una ectopía renal cruzada, ¿vean? O un riñón pélvico. Y, bueno, eso va a generar que tengan mayor cantidad de orina, que se quede estancada, o que no pueda tener una buena función. Y, bueno, la orina se queda ahí más tiempo, no pueden filtrar bien, etcétera. Entonces, otra característica importante es el riñón en herradura, el vaso aberrante también, cuando existe una duplicidad completa, una duplicidad de un uretero que es ectópico, ¿vale? Que hay un uretero de más. Y, bueno, dijimos que la etiología principal en la comunidad y en el hospital, siempre, siempre, el primer lugar se la lleva la bacteria Escherichia coli, ¿vale? Pero hay otras bacterias que son importantes para las infecciones de vías urinarias, como Proteus mirabilis, Klebsiella, Neumonia, Staphylococcus aprophyticus, incluso, aunque es parte de lo anormal, pues sí me puede provocar una infección de vías urinarias. Hay algunas otras que se encuentran dentro del hospital, que también son frecuentes por el uso de sondas urinarias, que serían Pseudomonas. Pseudomonas es una bacteria que da mucho miedo porque es una bacteria muy agresiva. Serratias, Marcenses es la más frecuente, Enterococcus fecalis, que es flora normal del intestino, Burganera morgani, Providencia, etcétera, ¿sale? Entonces, todas estas, si recuerdan, son bacterias que vimos que pueden provocar diarrea, pero son menos frecuentes. Sin embargo, también las podemos encontrar en los hospitales como parte de las infecciones nosocomiales. Entonces, muchas de estas llegan a ser multiresistentes y realmente, o sea, cuando tenemos una infección de vías urinarias que se vuelve una sepsis, en los pacientes realmente, pues sí, sí da mucho miedo. Nosotros como médicos, porque a veces les digo que son panresistentes, son resistentes a toda la familia de antibióticos, que ya no hay tratamiento para darles. Y entonces, pues lo único es que hay que esperar a ver cómo funciona su sistema inmune, ¿vale? Bueno, ok. Las SIBUS se dividen en dos partes, que serían las SIBUS complicadas y las SIBUS no complicadas. Las SIBUS no complicadas van a ser aquellas que les va a dar, por ejemplo, una pielonefritis, estitis, uretritis en la mujer, ¿vale? Y todas las SIBUS complicadas son cuando existe ya alguna alteración estructural o en los hombres. Todos los hombres que lleguen a tener infecciones de vías urinarias que no es frecuente en ellos, vuelvo a repetir, ellos se diagnostican como una SIBUS complicada. Ahora, por su localización puede ser, ya les comenté, pielonefritis en riñones, estitis vejiga, prostatitis próstata, uretritis uretra, ¿vale? Porque cuando duran la sintomatología menos de 15 días se llama aguda y cuando duran más de 15 días le decimos que es crónica. Pero cuando es una infección de vías urinarias que también llega a ser crónica es cuando las pacientes llegan a tener hasta tres episodios en un mismo año de infección o un episodio durante tres años consecutivos y tienen obviamente la sintomatología. Entonces, crónica es más de 15 días, tres eventos en un año o un evento durante tres años seguido, ¿vale? Y bueno, esto es importante porque nosotros necesitamos mandarles a parte del examen general de orina que ya se los explicó muy bien Sebas y les voy a poner otro videito en donde les voy a explicar específicamente unos ejercicios para que los realicemos. Pero, este, necesito saber porque los pacientes que tienen IBUs complicadas, IBUs que son crónicas, entonces les tiene que realizar un urocultivo. Y el urocultivo es el cultivo de la orina y ver qué microorganismo es. Y recuerden, todo microorganismo que se llega a aislar del humano, es decir, cualquier muestra que ustedes manden al laboratorio, manden el antibiograma, ya tienen el microorganismo, pues manden el antibiograma, ¿vale? Entonces, puede existir dos formas que yo pueda obtener una infección de vías urinarias. Obviamente, la más frecuente es cuando sucede de afuera hacia adentro por arrastre, que ya platicamos, y la otra es cuando sucede de adentro y que llega directamente a provocar daño, ya sean los riñones, ureteros, etcétera, ¿no? Y este es, es muy pocos de los casos, pero, este, también es importante, por ejemplo, los pacientes que tenemos en el hospital durante tiempo crónico y que tienen estos pacientitos, están llenos de sondas, este, y bueno, a lo mejor no tiene sonda en parte de uretra, sin embargo, empieza a tener sepsis, este, llegó a lo mejor algún patógeno porque no se lavó las manos la enfermera o el doctor, etcétera, y bueno, le inoculó ese patógeno, ¿vale? Y entonces, lo que hace es que existe una circulación, pasa ese patógeno a sangre, ¿sale? Es una infección nosocomial y entonces en algún momento puede llegar, obviamente, a la parte de las vías urinarias, puede instalarse y provocar la infección de vías urinarias, pero esa es la parte hematógena, pero es en un porcentaje muy bajo de los casos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el paciente que empieza a tener infección de vías urinarias? Bueno, el flujo urinario va a empezar a aumentar como sistema de defensa, va a tener una inflamación, obviamente, va a aumentar la composición urinaria, posteriormente vamos a ver eso, cuando les diga la interpretación de los egos, que se los voy a grabar. Va a haber una peristalsis uretral y entonces los pacientes sienten algo que se llama tenesmo, o sea, orinan y como que sienten o tienen la sensación de querer seguir orinando, pero ya no les sale orina o les salen unas gotititas, ¿vale? Por esa peristalsis uretral y ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, también, obviamente, es por la inflamación que está teniendo, ¿sale? Y, bueno, también hay, les digo que hay una inflamación, por lo tanto, puede provocar dolor suprapúbico, puede provocar urgencia, que se levantan muchas veces al baño, pueden provocar ardor, inclusive, y ese ardor se llama disuria, pues es muy molesto, muy molesto, inclusive puede haber dolor en la parte de las fosas renales, que para que ustedes puedan auscultar y puedan realizar toda la parte de clínica propiedad de su paciente que tiene infecciones de vías urinarias, necesitan ustedes sentar a su paciente, voy a bajar un poquito más la cámara para que vean, y en la parte de la fosa renal ustedes van a percutir, y a algunos les gusta poner la mano y percutir, y, bueno, el paciente lo que va a hacer es saltar, ¿vale? Normalmente, pues no nos duele. Obviamente, tenemos que descartar que no existe alguna lumbalgia o algo así, no darles muy fuerte, y simplemente con el hecho de que ustedes percutan, bueno, toquen, den ese golpecito, los pacientes van a saltar, ¿vale? Entonces, quiere decir que hay una inflamación, una inflamación importante del riñón. Y, bueno, es bastante molesto, los pacientes les pueden decir que a veces no pueden estar acostados, no pueden estar sentados, les duele como que la espalda, como que a nivel suprapúbico, y aparte sienten ardor, aparte pueden llegar a tener fiebre, y, bueno, vamos a hablar que las pielonefritis, todas las pielonefritis se tienen que hospitalizar, ¿vale? Porque, bueno, se puede complicar el cuadro clínico. Y, bueno, los hombres también se les tiene que dar tratamiento importante, porque recuerden que son nivos complicados. Entonces, esto es lo que hace el hospedero, ¿va? Para poder tratar de defenderse a esas agresiones que tienen. Entonces, hablando específicamente sobre la parte de la clínica... Gracias. Bueno, 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 bueno. Ok, como que se fue la señal, pero bueno, ya, ya estoy de regreso. Entonces, les estaba comentando, la clínica que va a tener mi paciente, por ejemplo, si es una cistitis, va a tener, obviamente, disuria, el ardor al orinar, muchas veces va a ir al baño, va a tener esa sensación de que te queda con ganas de seguir orinando, va a veces, inclusive tiene que ir corriendo al baño porque no aguanta llegar, que es la urgencia, el dolor suprapúbico, puede tener nituria, la orina puede ser fétida, abundante sedimento, puede haber aspecto como que esté muy turbia la orina, y por lo general nada más es localizado, ¿ok? Porque, pues, se da en donde en vejiga, y por lo tanto, no llega a tener fiebre, ¿vale? Y, pero puede provocar algo que se llama hematuria macroscópica, ¿vale? Y esta hematuria macroscópica lo que va a hacer es que los pacientes estén orinando sangre. La pielonefritis, que es aguda, la pielonefritis aguda es como tal una inflamación ya del riñón, y entonces hay un dolor que es un cólico que duele, normalmente puede ser en una o en ambas fosas renales, hay hematuria, la hematuria pues también es macroscópica, hay fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, estreñimiento, ataque al estado general, y bueno, solamente el 30% de los pacientes presentan la sintomatología urinaria, ¿vale? Entonces, siempre que les llega un paciente con esta sintomatología, porque muchas veces el dolor nada más se siente, ¿no? Así, ah, por acá siento, pero tengo vómito, tengo náuseas, a veces pensarían que es una apendicitis, apendicitis inclusive, y de hecho parte del diagnóstico diferencial de una pielonefritis es una apendicitis, o al revés, o viceversa, ¿no? O sea, todos los pacientes que llegan con una fosa y laca derecha, porque también puede haber dolor que se irradia hacia adelante, este dolor en fosa y laca derecha, tienen que mandarle forzosamente un ego para descartar que no sea una pielonefritis, porque tienen náuseas, tienen vómito, ataque al estado general, fiebre, etcétera. Y estamos hablando que solamente el 30% de estos pacientes va a presentar la sintomatología urinaria. Entonces, a veces, pues pasa desapercibido y cuando te das cuenta, bueno, pues es una IVU lo que tiene, ¿no? Las prostatitis, normalmente, cuando los pacientes llegan a tener esta sintomatología, van muchas veces al baño, el chorro urinario disminuye en la intensidad, y es así como que intermitente, como que no puede terminar de orinar bien. Hay pujo inicial para que pueda empezar el chorro, y bueno, aunque ellos pujan, sale con cierta fuerza y va disminuyendo la fuerza, ¿no? Como el chorrito que sea grandote y chiquito. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando hablamos ya de una cronicidad, puede provocar, obviamente, que una cistitis se convierta en una pielonefritis, ¿vale? Puede provocar que se quede ahí el bicho que no se eliminó, y bueno, se vuelva algo crónico. Y me puede provocar algo que se llama también de giga neurogénica, donde no se dan cuenta que se están orinando, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay una pielonefritis aguda? Bueno, pues esta parte sí es bien, bien importante que nosotros metamos a los pacientes y les demos tratamiento dentro del hospital, porque puede provocar un absceso, que puede ser perirrenal, abscesos intrarrenales, puede provocar sepsis, choque séptico, muerte, ¿vale? Entonces, sí necesito meter bien a los pacientes para utilizar tratamiento intravenoso, y ya que se encuentra bien, bueno, pues ya, puede salir para seguir su edad normal o terminar parte del tratamiento por fuera, pero sí, sí debo de tenerlo bien en observación. La prostatitis aguda les va a dar o les puede provocar poliacuria, es decir, que vayan ya muchas veces al baño, que arda, febrícula y bueno, una prostatitis crónica, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que mandar un examen general de orina. El examen general de orina nosotros nos enseñan que se debe de tomar la primera orina de la mañana y que debe de ser un chorro intermitente, ¿vale? Eso es lo que nos dice, y que no debe de pasar más de dos horas desde que se tomó hasta que se mandó al laboratorio. Deben de tener previamente aseo de genitales y llevarla en un frasco que es estéril, ¿vale? Pero la realidad es que un examen general de orina la podemos hacer en cualquier hora del día, ¿sale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a ustedes les llega el paciente que tiene fiebre, que tiene dolor en la parte de fosa renal, que tiene dolor suprapúbico, que tiene vómito, y entonces le dicen, no, ¿sabe qué? Le tengo que mandar su examen general de orina, pero tiene que ser la primera de la mañana, bla, bla. O sea, no. El examen general de orina se puede hacer a cualquier hora del día, ¿vale? Pero se prefiere el de la mañana porque así es cuando se quedan mayor tiempo en los riñones, la orina estancada y, bueno, es más fácil visualizar si hay presencia de algunos cristales, bacterias, etcétera. Todo lo que les enseñó en el examen general de orina, Sebas, ¿va? Tu instructor, Sebas. Bueno, entonces, el diagnóstico sí es clínico. La clínica hay que hacer siempre el interrogatorio dirigido, tiene ardor, se queda con sensación de seguir orinando. Pero, aparte, es un dolor urente, es un dolor que quema y es un dolor que no pueden estar así como mucho tiempo, ¿vale? A lo mejor lo sienten una vez y no acuden a consulta, pero conforme va aumentando la inflamación, el dolor se va incrementando y entonces sí van a asistir con ustedes por el dolor, ¿vale? Entonces, siempre hay que hacerle esta historia clínica, siempre hay que hacer una exploración física muy minuciosa, ver qué temperatura tiene, hacer el puño percusión renal bilateral, ver o tocar a nivel suprapúbico, preguntar qué es lo que tiene, etcétera, ¿no? Para que yo pueda decir que tiene mi paciente una infección de vías urinarias. Ahora, el diagnóstico del laboratorio, obviamente, en la parte de la citometriamática va a haber una leucocitosis. ¿Por qué? Pues porque hay una inflamación y normalmente es con el aumento de neutrófilos. ¿Por qué? Porque normalmente, o de hecho, las infecciones de vías urinarias son por bacterias. Por lo tanto, una leucocitosis afecta a expensas de neutrófilos, ¿vale? Y en el examen general de orina, pues yo voy a determinar que va a haber presencia de leucocitos, puede haber eritrocitos por la inflamación que hay, hay nitritos positivos y es una escaritia coli, y entonces tengo que mandar leurocultivo, que es como tal el sembrado de la orina. Y se puede hacer inclusive también un exudado bretral o un exudado cérvico-vaginal, porque, bueno, también puede ser algún microorganismo que me esté dando ambas patologías, entonces pueden realizarlo, ¿vale? Ok, el diagnóstico de, utilizando gabinete, hay que hacer un ultrasonido abdominal y pélvico, sobre todo, pues cuando sospechan de la próstata o renal, lo que les decía de la parte congénita. Y, bueno, ya se utilizaría, esto lo realiza ya la especialidad del urólogo, tendrían que hacer urografías excretoras, urorresonancia magnética, orocistograma, pero, bueno, eso ya es como más de especialidad. Nosotros pues mandamos nada más lo básico, examen general de orina, ultrasonido, citometriamática, ¿vale? Que serían, pues, los laboratorios básicos. Existe el diagnóstico diferencial, claro, entre la parte de la cistitis aguda, que es lo más frecuente que se da, y la pielonefritis aguda, porque recuerden que la parte de la pielonefritis aguda para mí es muy, muy serio, porque es algo complicado, ¿vale? Entonces, la cistitis aguda, inclusive el diagnóstico diferencial, también podemos tener pielonefritis, ¿vale? Cistitis que sean crónicas, uretritis por transmisión sexual, también vamos a ver que hay microorganismos, pues, que provocan inflamación, sobre todo en los hombres, en la uretra de los hombres, prostatitis aguda y, bueno, alguna cérvicovaginitis también. Por eso es importante el exudado vaginal. Para la pielonefritis aguda, tenemos la apendicitis aguda, que ya les comenté, también colesistitis aguda, es decir, que en la parte de la vesícula también está inflamado, y, bueno, también hay dolor, fiebre, nausias, vómitos. O sea, es muy parecido al cuadro clínico. El colon irritable también por la zona donde está, alguna lesión muscondelar, lo que les decía, a nivel de lumbares, alguna lumbalgia y, bueno, también alteraciones a nivel de hueso, ¿no?, de la columna. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como tratamiento? Pues, el tratamiento de infecciones de vías urinarias es sí o sí utilizar antibióticos. Sí se tiene que dar antibiótico, ¿vale? ¿Por qué? Porque la causa va a ser bacteriano. Entonces, inclusive la causa puede ser por hongos. En pacientes que son diabéticos, que no están controlados, es frecuente encontrar infecciones de vías urinarias por cándida, por cándida, ¿sale?, una candidiasis, que es un honguito, es una levadura. Pero lo más frecuente es infección de vías urinarias por bacterias, ¿vale? No por virus, virus no, virus lo sacamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que dar medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles? Lavarse, bañarse todos los días o lavarse, arcear sus genitales diariamente, cambiarse de ropa interior, utilizar ropa interior que sea de algodón. Cada vez que quiera ir a orinar, tiene que correr e ir al baño, no tiene que estar esperándose. Aumentar la ingesta de líquidos, de tres a cuatro litros al día, para estar arrastrando estos microorganismos. No utilizar duchas vaginales. ¿Qué son las duchas vaginales? Lo que hacen las pacientes muchas veces es que la vecina, la amiga, la cuñada, la prima, les dijo que, porque está teniendo flujito, que pongan una cubeta, agua, y que le eche vinagre. Sale y lo mezcle, y que con eso hace sus genitales, inclusive por dentro de vagina. Entonces, eso está mal. ¿Por qué va a cambiar el pH? El hecho de que cambie el pH, sabemos que son más susceptibles, somos más susceptibles para que los microorganismos puedan proliferar, subir, y bueno, me va a provocar una infección. Entonces, no debemos emplear duchas vaginales, decirles cómo tienen que asearse cada vez que van al baño, de adelante para atrás, durante el tiempo que están en tratamiento, abstenerse de tener relaciones sexuales para que no sigan barriendo la flora, y bueno, comentar, las medidas de pareja que les conté, de utilizar, por ejemplo, cambio de condón, si hay relaciones anales, relaciones vaginales, ¿vale? Para que no exista este cambio de flora. Ok, para el tratamiento, pues, de cistitis aguda no complicada, pues, tenemos la guía de práctica clínica, ¿vale? La guía de práctica clínica nos dice que como primer tratamiento que nosotros debemos dar es la nitrofurantoína. Sin embargo, también les dice que posteriormente tendremos que dar, o sea, es escalonado, trimetropin con sulfametoxazol, pero el trimetropin con sulfametoxazol tiene una, o se ha reportado una alta resistencia ya a este tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos en México el tratamiento así desmedido, que todo el mundo podía ir a comprarlo a la farmacia o a la tiendita y podía recetarse sus antibióticos con muchachos. Entonces, mucha gente cada vez que tenía diarrea, ya sabían, pues, me tomo mi trimetropin y con eso se me va a quitar, ¿vale? Entonces, no, 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 el trimetropin lo que hizo, pues, fue dar una alta resistencia y actualmente en México la mayoría de las infecciones de los patógenos, de infecciones de vías urinarias, dijimos que coli es el primer lugar, pues, es resistente a trimetropin. Entonces, se recomienda utilizar otro, pues, darse amoxicilina con ácido clavulánico, inclusive después ciprofloxacino, después iría al evofloxacino, entonces, como que hay que ir escalando, ¿va? Y, este, podemos dar inclusive algunas cefalosporinas, dar o mandar un, después de que ya le dieron tratamiento antibiótico, ¿vale? Que es por siete días, ya le di el tratamiento antibiótico, les doy las medidas higiénico-dietéticas, ah, el tomar también jugo de arándano, también está demostrado que acidifica también más la orina y que ayuda también para, para la infección de vías urinarias. Entonces, darles juguito de arándano, obviamente, si el paciente es diabético, no le manden su jugo de arándano, pues, son, o sea, a veces les dices, puede tomar un poco de juguito de arándano, y terminan tomándose el litro, entonces, está la glucosa por los celos, no, 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 ellos, bueno, hay que tratar de evitar, ¿no? Este, a lo mejor un medio vacito, algo así, pero, pero con ellos, pues, obviamente no, pero, este, ya que le di el tratamiento, aparte existe un medicamento que se llama fenazopiridina, la fenazopiridina, lo que hace es quitar el dolor de visuria, ¿vale? quita esa sintomatología que es tan molesta que es el ardor de la uretra, lo quita, entonces, la fenazopiridina, se, la característica es que es una tableta del color como café fuerte, este, naranjita, así, no sé, es un color así fuerte, ¿no? de la tableta, más o menos como el de mi cremita que tengo acá, ¿sale? O inclusive más fuerte, entre estos dos, ¿va? Y entonces, cuando orinan sus pacientes, van a orinar de color naranja, o amarillo, así, muy, muy, muy intenso, casi tirándole al naranja, por lo tanto, deben de decirle, a ver, se va a tomar este medicamento, pero cuando orine, va a orinar de ese color, ¿por qué? Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, se va a espantar, y va a regresar, o no va a regresar, y, en fin, ¿no? O sea, eso sí se lo deben de decir, la fenazopiridina se puede administrar con cualquier antibiótico que ustedes den, entrimetropin, ciprofloxacino, amoxicilina, etcétera, etcétera, pueden darle la, este, fenazopiridina, más su antibiótico, si es que tiene esa sensación de disuria, ¿vale? De ardor. Ok, para el tratamiento de una pilonefritis, pues, en realidad, ya hay que mandarlos al hospital, este, el dolor es intenso, tienen fiebres elevadas, y, bueno, a veces, inclusive, hay que mandarlos con el urolo, ¿ok? Las infecciones en niños, es importante, pues, podemos darles de tratamiento la cefalosporina, simetropin, no usar quinolonas, ya saben por qué, y si no, vuelvan a leer el por qué no pueden usar quinolonas, pero ya lo saben, ya lo saben, ya les dijeron sus instructores por qué no deben usar quinolonas en los niños. Este, y, bueno, estos, este tratamiento va a servir, y es importante, este, que, en niños, en niñas, es más frecuente, pero en niños, recuerden que hay que mandar un ultrasonido renal, ¿ok? Ahora, por último, quisiera comentarles, que, este, esta parte de, los pacientes que, que ya tienen, como tal, una hiperplasia prostática, porque ya les creció, hay pacientes, que, van a llegar con ustedes, porque utilizan sondas urinarias, ya de manera crónica, entonces, inclusive, a veces hay pacientes, que llegan con ustedes, con una hematuria, y es una hematuria, así, evidente, ¿no? O sea, orinan sangre, literal, entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientitos? Pues, hay que hacer una, este, cistoclisis, es decir, hay que hacer un lavado, que vaya entrando la solución salina, hacia la parte de la uretra y vejiga, y que tenga, pues, otra salida, ¿por qué? Porque, se puede hacer, esa sangre, a veces, tanta, que se pueden hacer coágulos y tapar la salida de la orina, y bueno, no les quiero contar el dolor que van a tener, ¿vale? Entonces, hay que hacer este lavado de la vejiga, para poder sacar el exceso de orina, este, con sangre que tienen ahí, ¿vale? Y bueno, hay que colocar su sonda Foley. Ahora, las sondas Foley tienen un tiempo de vida, hay dos sondas que utilizamos comúnmente en el hospital, las sondas que son tipo Foley, que, pues, les duran alrededor de 15 días, y hay que cambiarlas, pero muchos pacientes, pues, no tienen los medios económicos para cada 15 días estarla cambiando, cambiando, perdón, y a veces, pues, pueden llegar a durar hasta un mes con la, con la sonda, pero lo ideal es que cada 15 días cambien las Foley. Las de Silastic, que son otro tipo de sondas, esas son más duraderas, duran más tiempo, este, pero, bueno, también son más caras. Ahora, a veces les pueden llegar a los pacientes con algo que se llama globo vesical. El globo vesical es que no pueden orinar, y entonces toda la orina la tienen, obviamente en la vejiga, y bueno, tienen aumentada la vejiga. No sé si a ustedes les han realizado algún ultrasonido pélvico, y que tengan que tomar mucha agua, o se han aguantado mucho, así de, ya no aguanto ir al baño, y les empieza a doler. Bueno, imagínense, hay toda la orina que se encuentra atrapada, llegan con un dolor espantoso, y les voy a dar un tip que no todos les dicen, y es un tip que les va a servir cuando estén en el internado, y para toda su vida. Este, cuando ustedes lleguen, cuando ustedes lleguen un paciente que tenga globo vesical, es decir, ustedes sienten cómo está la vejiga toda llena de orina, porque el paciente no puede orinar, tienen que meter una sonda orinaria, y esta sonda orinaria, ustedes lo que van a hacer es que van a sacar poco a poco la orina, no se les ocurra meterle la sonda, y descargar el litro y medio que tienen ahí metido y almacenado de orina, porque lo que hace es que la fuerza de la compresión, descompresión, perdón, de la vejiga, provoca hematuria, provoca sangrado, y entonces los pacientes les van a empezar a sangrar. Entonces, pues tienen que meter, hacer una cistoclisis, etcétera, etcétera, y bueno, pues se vuelve más complicado, pero nadie les dice esto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que van sacando poco a poco la orina, 200 mililitros, pinzan la sondita, para dejar que repose eso que ya ustedes fueron sacando, es decir, para que los tejidos poco a poco vayan disminuyendo de tamaño y no tengan una hematuria, ¿vale? Entonces, lo que hacen es sacar poquita orina, 200 mililitros, pinzan, a los 10 minutos vuelven a abrir, 200 mililitros, pinzan, y así, y los pacientes pueden llegar a orinar hasta el litro y medio de orina, o inclusive más. Entonces, si ustedes descomprimen muy rápido, va a sangrar. Entonces, ese es un tip, siempre poquito a poquito, poquito a poquito, se va a tardar, pero no importa, poquito a poquito, y obviamente, pues va a ir descansando y se va a sentir mejor el paciente, ¿vale? Bueno, este, se les va a quedar, aparte de los decálogos, este, les voy a subir en la plataforma de Scology, un, las guías de práctica clínica de, tanto de Ivo, para mujeres, e Ivo para embarazadas, porque les dije, las embarazadas son muy susceptibles a las Ivo. Bueno, ¿qué tratamiento antibiótico le puedo dar a una embarazada? ¿Cómo tengo que dar las medidas para una embarazada? Es igual que para una mujer normal, que no está embarazada, obviamente, este, en los niños, etcétera, ¿no? Entonces, esta ya de práctica clínica, les explica muy bien, y bueno, ahí les voy a dejar una actividad que tienen que hacer, ¿vale? Ahora, en el siguiente video que voy a hacer, y se los voy a subir ahorita, que es una plática más cortita, vamos a explicar el examen general de orina, cómo se interpreta desde la parte clínica, qué es lo que yo quiero que aprendan, o sea, es la parte del laboratorio, qué quiero que vean, tienen su ego, lo van a leer, ok, tiene esto, 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 sí, mi paciente tiene una Ivo, no, mi paciente no tiene una Ivo, ¿qué tiene mi paciente? etcétera, ¿sale? Entonces, ahorita les grabo en un rato más ese video, se los subo más al ratito, y nuevamente espero que todos se encuentren muy bien, les mando un abrazo enorme a todos, y pues estamos en contacto para cualquier cosa que necesiten, ¿vale? Mucha suerte a todos, y que tengan muy bonito día. Gracias.